¿Se imagina usted tener que regresar a buscar pareja en el mundo actual tras años en una relación estable? Esta es la premisa de la nueva comedia de Amazon Prime, ¿Cómo sobrevivir soltero? Escrita y producida por los hermanos Emiliano y Sebastián Zurita, quien también es el protagonista. ¿En quién se inspiraron? ¿Cómo fue el rollo? Pues nos inspiramos en mi hermano y en su grupo de amigos porque fueron a unas vacaciones, según ellos, para ligar y no les fue nada bien. Entonces, pues mi hermano se dio cuenta que su grupo de amigos era bastante ridículo. Parte de lo que queríamos hacer con la serie es poder poner un espejo hacia lo complicado que es la vida pública de un actor, ¿no? ¿Dónde está la diferencia entre su vida privada, su vida pública? Si tú crees que es difícil cortar con tu pareja cuando no eres público y nada más tus amigos lo saben, imagínate cuando todo mundo sabe y te taggean con el que salió ahora. Y entonces ya vives en un mundo de que te googlean y aparecen más bien tus novias o tus exnovias en vez de tu trabajo. La serie consta de 10 episodios y según los hermanos, contó con la aprobación de sus famosos padres, Humberto Zurita, y la recordada Christian Bax, quienes fueron los primeros en darle el visto bueno a este proyecto que ya puede ser disfrutado en Amazon Prime. Mi corazón la reclama.